Muy buenas a todos, cazadores. Estamos a punto de salir en otra misión. Y para variar, esta misión también es de esas que se pueden considerar que están a un paso de una misión suicida. Sí, esta vez nos toca cazar a un Zinogre Stigio, que de por sí ya es bastante... Bastante épica la batalla, sin duda. Un Zinogre Stigio es un rival digno. Pero, algo me dice de que... No vamos a tener que enfrentarnos solo al Zinogre. Tengo esa sensación. Bueno, por lo menos ya estamos muy cerca de conseguir el arma definitiva para enfrentarnos a Kusala. Y eso sí que me motiva. Bueno, vamos allá. A por el Zinogre. ¿Qué quiere? Se preocupa por ellos y con razón. Bueno, mientras tanto nosotros... Forja pendiente. Caza un Zinogre Stigio y el objetivo de la sumisión... Ir al Zinogre Stigio en el lomo. Y ahí tenemos la señal de atención de Kusala. Cuidado, porque el Zinogre no va a estar solo. Ya pasó lo mismo con el Tigrex y con el Rey Celeste. Sí, apareció un doradito de esos. Un Seregios. Y creo que esta vez va a ser más de lo mismo. Bueno, vamos a ver. A pesar de los avances de la tecnología, ninguna arma alcanza la potencia deseada. Puede que los materiales de Zinogre Stigio sean la clave para lograrlo. Podrías probar... ¿Con tu ayuda? ¿Como no? Podré probar mi hipótesis. Ah, vale. Bien. Así que podrás probar. No lo sabes. Tienes una hipótesis, vale. Y mientras tanto el que se juega el pellejo soy yo. Bueno, vamos allá. Un Zinogre Stigio. Esto va a ser divertido. ¿Puedo ir a la puerta? ¿Puedo ir? ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aboma! ¡Ah-ah! ¡Adelante, arriba! ¡Lieja! ¡Listo! ¡Ya! ¡Pero no! No! Pues no te lo voy a hacer. ¡Sis..! ¡Sis bien, no! ¡Sis! 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 ¡Es aquí! ¡Sis tan frágil! ¡Sis! ¡Está llena! ¡No! ¡Ese es mi historia, ven! ¡No está! ¡No está! ¡Sí! ¡¿Ah? ¡No está! ¡No haces en la zona! ¡No haces la zona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿ pełen pero no puede ser? ¡UNE! ¡¡¡Pedrisa!!! ¡¿ Cliccara?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Hero que os queda?! ¡¿Por qué si no irás por aquí?! ¡¿Que es cierto?! ¡¿Que se que se va a cambiar napping?! ¡¿Que، tú?! ¡¿Que?! ¡¿Que de aquí?! 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 ¡¿Que de ahí?! ¡Suscríbete al canal! Por un momento he pensado que iba a perecer Seregios, y eso me habría complicado un poco bastante la vida. Un poco bastante, sí. Ironía. O sarcasmo. A ver, ¿pero a este qué le pasa? En serio, ¿qué forma de tirarse? Seben, hombre, pero venga ya. ¿Por qué me lanzas a mí la bomba? Echa el freno, venga, amigo, echa el freno. ¿Para qué echar el freno, eh? ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡No quiero ver el canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé si hay que confundir así! ¡Por favor! ¡Hanub нез 12, un barra de hue например! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vaya, se ve! ¡¿Haste hecho mucho el turfillo?! ¡No puedo volver a verlo, porque tú no eres un tiro! ¡Ho-hoh! ¡Hasta la unión! ¡Ha sido lo que podría tener una guerra en la caldita! ¡No! ¡Hasta la unión! ¡¿Hasta la unión! ¡Esta unión! ¡Hasta la unión! ¡Eso es brutal! ¡Eso es brutal! ¡Eso es brutal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Que lleva...? ¡No te puedo volver al que te pongo! ¡Ah, esfero! ¡¿Que ver si quieres que te lo entrara? ¡Espera que este es el viento! ¡Lo duro! ¡¿Que no lo llegas como un trabajo que has hecho?! ¡Espera que no nos llegas! ¡Si ahora no se asustar un 큰aleroo! ¡Hero no se lo llegas! ¡Si por que no te venga! ¡Vengamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Dios, por supuesto! Si no, la niña actualiza hasta la corpidora. ¡Dios, mening! ¡A ver! ¡Gracias, mas la ¿verdad? ¡A ver! ¡No te encuentras! ¡No me la haré! ¡No! ¡Que tragé! ¡Oh, chulo! No lo das, no lo das. Pero... Esa no es tuya. Lo he visto, mira, tu estás aquí y algo que digas, ¿sabes? Bueno... No, no vaya demasiado. ¡Pero, sin menos! Y tan bueno como más a su casa, ¿te vas a meter? No, chau. Oye, mira, un poco de agua para ti, para que te deshacen de afilando. No, que si te ha gustado que esto es una canva. Exacto. No puedo buscar otra canvaura para que te deshacen. ¡Supra! ¡Huio, huio y más que huio! No, no, no. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ay no! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, venga. Tiene que estar en las últimas. ¡Quiero que no se puede que no te la dejes de la conglomeramos! ¡Es que no te lo hagas de la paz! ¡Es que no te la dejes de la que no te la dejes! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que no te la dejes de la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Esta es la siguiente. ¡Adiós! ¡Mira la presión! ¡Mira la presión! ¿Ahora de desastre? ¡Pero que te ponga, sigue! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No, no, no, no! Elma? ...¿Tienes que esto? ¡¿Me puede? ¡En serio! ¡Mierda! ¡Entiene que nos dos! Elma... ¡Esto es el estupendo! ¡¿Cuidado?! Elma? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Dogunos de ese edad! ¡Se acuerda! ¡Passe! ¡Debería! ¡Hazte de mí! ¡Debería! ¡No te acuerdas! ¡Seguro! ¡Cada! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Se ha vuelto? ¿Quiénes están aquí? ¿Que están? ¡Ah! ¡La leche! ¡Espera! ¿Colerico? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Eso es! ¡Sagaru ya es historia! ¡Créeme! ¡Sagaru es historia! ¡No sé! ¡Sagaru es historia! ¡No sé! ¿Está bien? ¿En serio? ¡Lo vamos! ¡¿Italalos? ¡¿Italos? ¡Es algo dulce! ¡Vamos! ¡Es una gasolina... ¡Es una gasolina! ¡¿Los te maestres?! ¡Es bueno que me digas que no te sirve! Bien. En el otro lado, lo que quiera me haces. ¡Suscríbete! 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 ¡Tu no lo sacaste! Esto se puede hacer una oportunidad de mujer tu alpha no. Ya tendríamos que explorar esa materia. ¡Esto es una gran masa! ¡¿Te haces algo?! ¡¿Pero qué es esto?! ¡¿Que esto es lo que está hablando de esa bitch!? ¡Muchas gracias! ¡Vamos a la gente! ¡Aquí hay algo que no encaja. Sagaru ya lleva un tiempo muerto, pero... ¿Ese combate fue inolvidable, y se que Sagaru está muerto, pero... ¿Entonces qué provoca la cólera? ¡Algo más! ¡Aquí hay algo que no encaja. Sagaru ya lleva un tiempo muerto. ¡Será una espada de aquí! ¡Uh! ¡Ese ha sido una espada! ¡Pero no sé si hay algo mas! ¡Aquí hay algo que es! ¡Aquí hay algo que es muy muerto! ¡Aquí hay algo que es muy raro! ¡Aquí hay algo que es mucho más! ¡Aquí hay algo que es mi culpa! ¡Aquí hay algo que es largeurosa! ¡En mi personalidad, también en mi personalidad de que nadie puede ir! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Adiós!